Joder, vamos Vamos a romperla, loco, romperla No, no salgo, no salgo, no salgo No, no salgo, no salgo Avizame, amiga Si, si, falta, porque tengo que llegar hasta el fondo Además, he de esperar a que están llegando Si tengo un auto, avisa Necesito un ingeniero que fue conmigo Bueno, en el tanque Está en el edificio de oficina Estaban trabajando, che No importa, habla No, antes tenías conmigo Espoteame, espoteame calle escuela, Héctor El tanque está en estudio Espoteame calle escuela, Héctor No, me la digo Héctor, no te juegues Espoteame calle escuela, gracias Arriba, vamos a caer No, me botan, me botan Luchy, salí conmigo, AT Todos AT AT, conmigo todos AT Medico, medico, medico Eh, no, le estoy No, le estoy No, le estoy Medico Mataron el tanque o se van a tomar la bandera? Tomo, tomo, venga, venga, venga Cuente, cuente, cuente Tenía que vinilar a ti Se 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 vinilar a ti ¿Los da el tiro? Me quedo T Joe ¿Toma? ¿Van a tomar? Tome, toome Toma, toma, toma ¡Vayan a tomar, Che! Bien, che, los piernas ahora, eh Vamos para el tanque No, mejor el tanque, boludo Hay uno en la bandera, eh No, puse a armar un tiro, boludo Me equivoqué Bueno, ahora ustedes defiendan ahí y yo lo que ya planteamos Sí, me ha matado ¿Escuchaste, Mati? Esporteame el camino estudio, Mati No, no salgan conmigo, boludo, defiendan el edificio Hola, minicampo, tuve en el edificio En el edificio, tuve en el edificio Fuerte en el edificio Fuerte en el edificio ¿Visteote en el edificio? Fuerte en el edificio esta en su posilio boludo esta en su posilio estan viniendo a defender aca oh estudio ahora siguen a conmigo guarda con artesería c4 c4 para de frente solo nos ponen no conmigo estamos tomando estudio venga uno conmigo Luchi sali conmigo de medico de medico? si de medico hay que tomar estudio no puedo salir boludo dale dale seguid tornando vamos necesito un ingeniero conmigo podemos dejar solo el tanque no tiene nadie abajo no Luchi el tanque alambre no podemos bien gente vamos vamos arrompe las cosas sali conmigo sali conmigo no guarda guarda con la gente guarda con la gente aprovechen para tomar a ver ahora me pueden mandar pa' ahora? si escapate si escapate estan en estudio aguantad que voy con vos BERG ustedes quieren ser defendiendo estudio se me escapé han estado falta poco falte poco aguanta Richie aguanta la concha estudio Uy, hay gente Al tanga aca a la izquierda Si, está ya Que uno vaya para obra Que uno vaya para obra No, hay gente atrás mio, no está juteado Te lo comas Richi, te lo comas No cambia Algo rompe las cosas Va a tomar una batera Toma, toma ahora Nos van a cambiar Vámonos Chito Están arriba la bandera Te explotean de obra Hay un auto detrás de obra No, no, no Te explotean de obra Te explotean de obra Te explotean de obra Te explotean de obra Me cayó la arma encima No te puedo creer Uy, que rápido nos tomamos Te explotea obra Te explotea obra No, hay una obra No, no La bajaron de una obra Te muerto, te muerto Te muerto, te muerto Te muerto, te muerto Miga, anda para eso Uy, está el tanque, está el tanque Ojo, está el tanque No, 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 no Tomo el torque ¿Qué pasó en obra? ¿Entramos a tomar obra? Tomo, tomo yo ¿Alguien que tomó? Me voy a ganarte No, no, no Vamos por ahí Ah, estaba prendido No, no, no No, no No, no No, no, no Viene un auto defender acá Chóquense ustedes Chóquense con el auto Anime Forces Anime Forces Anime Forces Anime Forces Unis Hay una patrota acá Quintana, estoy frío, duro Bien frío Me está con un borrillo Me volvió a caer la arte encima, boludo Si, te falta ¿Por qué no hay baita hacia adelante? No para que sea, te voy a bajar al tank ¿Qué se está escopando? ¿Qué haces esto? ¿Por qué? Seguís poteando todos los vadowes, de todo lo que te hagas ¿Que hemos tomado todas las banderas? Perdón por denle No a joder no ponches Y me paró, me paró Mucha gente en hora ¡Vamos! 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 ¡Venire! ¡Venire! ¡Sos el líder Blas! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Blaix! GANDA GOSTA MENSBLA GUARDA LUCHA ROTALO CON CRUISO A LA SALUDO DE PATROLCHO ¿BOLUDO NO LE FASTA AHORA? ¿BOLUDO NO LE FASTA AHORA? ¿Pero qué tiene este pelotudo? Chico de que le falta poco El pecado en corchazo El pecado en corchazo Arreglame, arreglame, arreglame El pecado en corcho Bien Salida, salida, salida Ay, como usan los j****** No cambia esto, no es que ch... No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Seguís poteando, boludo Seguís poteando, boludo El médico revime, dale, dale Me dijeron Atrás, atrás Mirá tu Se da, si, si Al lado, mirá Vamos, Invento, subí, subí, subí Tomen, tomen, tomen Tú eras anti-tanque, vos Ah, no, 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 no Seguís poteando Conmigo Me dijeron Me dijeron Me dijeron Guarda con el tanque Hacía el tanque Hacía el tanque Se la digo en la venta Espoteada, espoteada Uy, van para obra, van para obra Sí, pero mal Vamos a ganar el partido, muchacho Me dijeron Me dijeron Tranquilo Tranquilo Pero vamos para obra Me dijeron Me dijeron Espoteame el camino, Héctor A ver, a ver Héctor, espoteame el camino Me dijeron Metele Vamos que le tomamos todo Vamos que le tomamos todo Vayan para obra Vayan para obra No hay nadie, no Sigue hoy Pasa que el tanque tiene la ventaja Sí, cállense Sigue Espoteame el tanque Héctor, lo que está en estudio Tengo un edificio Tengo un edificio, ¿no? Metele ordín No, re difícil pasar por acá Tengo la autita que no me deja pasar Tengo mucho la lora, boludo Mi arte y no hace nada Una... Una T conmigo, Juan, Luchy Fijate que está el autito ahí, Luchy Fijate que está el autito ahí, Luchy Fijate obra Fijate obra Fijate obra Fijate obra Fijate obra Fijate obra Yo estoy de médico, Luchy Si vayas que me voy a reparar Salí ahí, salí Fijate curvo preparado Asomate ahí, Luchy Fijate 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 Una curita por favor Fijate Hay un autito ¿Está el autito ahí todavía? Noo no no Ragen de dios, Gen Studio Métanse Está defendiendo la bandera No, boludo 24 pinos, mato nada, la puta, digo Che, la otra es un radio sacado Vayan de AT Studio, yo voy de vuelta Vamos para ahora De AT Studio No, el tanque está tranquilo, ya lo tengo Cayó el tanque, vamos a fanarlo Ahí ya, cayó el tanque Sacala, sacala Sacala, sacala Ven a los de que a mí va a frenarse el tanque Ah, tiene que ser la verdad Minas de mierda, me retrasaron demasiado No, 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 no ¿Cómo no es que? No, pero están en el coche también No, 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 no No, no, no Casi lo fue al tanque, boludo Tené el tanque atrás No, que leche Vamos, vamos de vuelta Vamos, tenemos la última chance Puede ser tomar todo lo que está Sigo, ¿me llamaron el auto? Sí, no, no, no No, solo me llamaron el auto No. Encarada No fue a los derechos. Ahí es para... Ahí es para... ¡Apuck! ¡Apuck! Wow, esa es la Racing armada. ¡Ahhh, no se fue! Ohhh. Esto es que esas operas allá también de lado. Levantame si podes, levantame El tanque dios Si no, suple está al lado 80 suple tiene al lado El tanque Es el tanque Vamos muy bien peleados gente Estaba en el tanque Estaba en el tanque Aguanta a las que quiero grabarte Verdad Que lástima gente Muy bien los pelisitos de los partidos Y ahora sí Otro